...que la prioridad era la transferencia de la infraestructura de toda la posición de trabajo potable de la empresa al municipio. Y yo pedí la palabra, me la consiguió el jefe, que es el doctor José Luis Agüero Batón, sigue siendo el jefe ahí. Ya no está la Secretaría del Pueblo en Pizarro, sino está en la calle Frenos, 455 de la Organización California, que queda por ahí por donde quedaba la sirena, por ahí se dobla. Entonces, en eso se quedó. ¿Qué dice el acta? Que el alcalde, al distrital, iba a comprar el producto. No lo ha hecho. Que la empresa se comprometía a clorar el agua. Tampoco lo ha hecho. Y que el agua tenía que ser, no solamente un derecho universal, sino que es un derecho humano. El agua es un derecho humano. Bueno, que en cualquier sitio, aquí resulta afectada, ese rubro, que es el pueblo, lo gana. ¿Por qué? Porque eso está en todo el mundo. En todo el mundo, aquel que reclama por la potabilización del agua, lo gana. ¿Por qué? Por ser simplemente un derecho humano. Entonces, tenemos la de ganar y tenemos que emprender todos nuestros argumentos. El profesional, no profesional, el técnico, aquí como el señor Valdemar, acá como el secretario general del sindicato. Todos, uno solo, uno solo. Primero, ni siquiera primero, sino la gratitud del agua, del abastecimiento de agua, ¿ya? Hay que defenderlo con todo, con capa de espada. Y la cloración, que es para que ya no sigamos tomando agua contaminada, tiene que darse al mismo tiempo. Con eso termino. Eso es lo que sí. Pero también hay agua, también lo que yo decía, el agua es muy bien. Claro, pero hay que tener cuidado de que no sea, no, este, si queremos el agua, tiene el derecho a darnos el agua. Ah, bueno, realmente no, gracias. Bueno, en esta reunión, obviamente, hemos llegado a una breve reunión con la ciudad de Calde, donde estamos viendo las propuestas de ver la situación del agua potable. Para toda la población, que en estos momentos estamos sufriendo las consecuencias, por lo que unidad de la empresa, al parecer quisieran estar cerrando los callos de agua. Entonces, nosotros, para eso estamos, el señor alcalde está reuniendo por sectores para tener ya, ver en qué forma hacer la asamblea pública que el señor alcalde se ha comprometido, con todas las fuerzas vivas y con todos los alcaldes menores, para la siguiente reunión que ya estará diciendo para cuándo, día, hora, tengamos esa reunión. Bueno, hasta el momento en la empresa Casa Grande, ¿cómo va el funcionamiento del agua? Y ellos, ¿cuántas cosas tienen? Nosotros, al menos, quien le habla, tiene conocimiento que tenía 20 bombas hace 6, 7 años, quedó con 15, y hoy tenemos 6 bombas nada más en función, que realmente no llega el agua a los caños de los hogares, pero realmente la responsabilidad social de estos señores no se le ve con buen afecto de darnos agua a los señores administradores, por motivo de que su desesperación de ellos es ver quién lo toma a la situación del agua. Entonces, nosotros como pueblo estamos tomando estas reuniones con el señor alcalde y la población y los alcaldes menores. ¿Ha llegado algún representante de la empresa o todavía va a ser interno hasta el momento de que después ya se forme un comité y conversen con los representantes? No, 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 vamos a tener las reuniones programadas, y después de las reuniones el señor alcalde va a hacer una asamblea masiva, pública, ojalá que sea frente al cine para que todo el pueblo asista, toda la población piense que va a asistir por la situación del agua. Entonces se plantea de que se continúa la lucha, de que no va a costar, de que se continúe bien. Bueno, estamos viendo las alternativas todavía, el señor alcalde los está tomando las alternativas, escuchando a los raros, como yo como secretario general del sindicato, responsable de los trabajadores. ¿Usted viene de su calidad de secretario general? Como secretario general, sí. Ajá, y además hasta el momento, ¿cómo usted en su urbanización hay agua o cómo ves la calidad? Hoy ya el agua ya no llega a los caños, llega a las casas, pero en los caños bajos, los más bajos caños. Entonces yo creo que de aquí ya, estas reuniones son fructíferas, hoy día como lo vuelvo a repetir, ha sido fructífera esta reunión con el señor alcalde. Y yo creo que esperemos de acá a las próximas reuniones que nos va a convocar el señor alcalde y de formar los comités para esta lucha del agua. Muchas gracias.